Acción, habla, para que es la doble frontura. La doble frontura es para hacer un doble tejido, derecho y revés. Para hacer elástico como debe ser. Es muy sencilla. ¿Esa es importada? Sí. ¿De dónde? De Argentina. Ah, ok. ¿Y tiene todos los accesorios? Todos, no le falta nada. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, tiene los punzones, tiene las estrellas para poner distintos puntos, donde lo indiquen todos los manuales. Tiene la cinta medidora para saber los puntos que se van a sacar. Tiene todo, no le falta nada. ¿Tiene su estuche también? Todo. Ok. Ok, esta es la máquina. Máquina de tejer, de doble frontura. Ok, fíjense que está completica, no le falta nada. Está en perfectas condiciones.